Gracias, Movi. Hola, Tim y Movi. ¿Quién es ese tal Newton y de qué se tratan sus leyes? Firma Jerónimo. Bueno, Isaac Newton fue un científico que vivió en el siglo XVII. A la tírnida de 23 años descubrió las tres leyes del movimiento que pueden usarse para explicar cómo y por qué se mueven las cosas. Sí, claro, esas leyes sirven todavía, así que yo diría que fue bastante inteligente. La primera ley de Newton dice, un objeto en movimiento permanecerá en movimiento y un objeto en reposo permanecerá en reposo, a menos que una fuerza no equilibrada actúe sobre él. Probablemente no te has dado cuenta, pero cuando un coche se mueve, todo lo que está dentro de él y sobre él se mueve a la misma velocidad. Si el coche se detiene repentinamente, todos los objetos dentro de él y sobre él seguirán moviéndose hacia adelante. Creo que debimos haberlo sujetado mejor. Sí, Tim. El movimiento de un objeto hacia adelante continuará hasta que una fuerza no equilibrada actúe en dirección opuesta para detenerlo. Así que nuestros cinturones de seguridad fueron la fuerza no equilibrada que impidió que nuestros cuerpos se desplazaran hacia adelante. Pero esas cuerdas no proveyeron la fuerza suficiente para equilibrar el movimiento de los esquíes hacia adelante. ¿Por qué se detuvo? Bien, en este caso la fuerza que actuó sobre la roca fue la fricción. La fricción es la resistencia causada por cualesquiera dos objetos en contacto y siempre actúa en dirección opuesta al movimiento. La segunda ley de Newton dice, un objeto sobre el que actúa una fuerza no equilibrada acelerará en la dirección de esa fuerza. Cuando sólo estás ahí sentado, dos fuerzas actúan sobre ti todo el tiempo. Ahora mismo la fuerza de la gravedad jala nuestra masa hacia el centro de la tierra y la fuerza ascendente normal del suelo nos empuja hacia arriba en contra de la gravedad. Podríamos quedarnos sentados aquí todo el día y no ir a ninguna parte porque estas dos fuerzas se cancelan. Esta montaña es otro rollo. En este ángulo la gravedad y la fuerza normal no se cancelan. La gravedad gana y aceleramos. La fuerza neta que actúa sobre nosotros y nos hace acelerar es una combinación de la fuerza normal y la gravedad. Mira, fricción. La tercera ley de Newton es esta. Las fuerzas siempre ocurren en pares iguales y opuestos. Cuando empujé esta puerta ella me devolvió el empujón con la misma fuerza. La puerta fue la que se movió porque la fricción entre mis pies y el piso combinaron mi masa con la masa del edificio. La puerta está montada sobre bisagras que disminuye la fricción así que se acelera y se abre. Tal vez si te quitaras los patines. Ay no. Ay no. Bueno, eso fue todo sobre las leyes del movimiento de Isaac Newton. Voy a traerle a Movie una...